Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Buenas tardes, digo tardes porque estamos grabando por la tarde, un día un poco nubladón, pero van a ver esta casa, está preciosa, está en Metepec, Estado de México, está en venta y bueno, yo creo que les va a gustar, está padrísima, con unos excelentes acabados, así es que sin más preámbulo, vamos a que conozcan esta casa, está en venta, ojalá sea su próxima casa, seguro les gustará. Vengan, acompáñenme. Y miren, lo que les decía, la casa está preciosa, ojalá, ojalá les guste. Tenemos una sala a doble altura, vean qué tal, las cortinas, casi de piso a techo, muy padre, el espacio es muy bueno, los acabados que les digo, muy muy buenos. Vean, la parte de la sala, les digo, está a doble altura, al fondo pueden ver el espacio del comedor. Aquí tenemos el medio baño de visitas, perfectamente ventilado. En este fraccionamiento, en este residencial, las casas no pueden estar pegadas. Tienen que tener una separación entre cada una, así es que seguramente van a darse cuenta de eso. En el inicio del video, que las casas están despegadas una con otra. Tienen ahí el pasillo de servicio. Este es el estudio, en el que les digo, son espacios muy buenos. Tenemos piso de ingeniería. Vean, vean, qué tal. El espacio del estudio es muy bueno, tiene suficiente privacidad, tiene iluminación natural. Tenemos ventilación. Aquí tenemos un closetcito de visitas. Aquí les gustaría ver primero la parte de la cocina, la parte de la terraza. ¿Qué les parece si vemos la cocina primero? Está muy padre. Tenemos un espacio enorme de antecomedor. Vean. Está casi del tamaño de un comedor. Y tenemos la barrita con unos banquitos. Sería más que suficiente como para tener ahí un desayunador práctico, rápido. La cocina de muy buen tamaño. Muy buenos acabados. Vean. Tenemos un espacio totalmente aquí como para los banquitos. Toda la barra, la tarja. Obvio, podemos ventilar. Aquí tenemos ya persianas en las ventanas. Se pueden abrir para ventilar sin ningún problema. Pero bueno, la casa se entrega así, tal cual como la están viendo. Se quedan ya las persianas. Tenemos doble tarja. Su parrilla. Su parrilla. Su campana. De este lado, la torre de hornos. El espacio del refrigerador ya totalmente designado. Todo esto para guardar. Toda la parte de abajo. Acá también. tenemos especieros toda la cocina tiene la parte de cierre lento más cajones estos están bastante profundos yo creo que cazuelas y material de cocina y eso creo que no van a sufrirle porque si tienen mucho mucho espacio para guardar aquí lo que les he dicho no hay material como para limpiar más rápido toda esta parte toda esa zona en algún momento puede salpicar y todo totalmente normal la cena que vean el tamaño de la cena que tiene está muy grande todo todo este espacio de la cena seguramente las compras en el cusco van a ser opción para poder llenar esa la cena que sea muy muy funcional como están de este lado tenemos el área de lavado entonces su lavadero la parte del boiler el acceso de servicio por cierto tiene celdas solares entonces nos va a ayudar a proveer de energía en toda la casa la instalación para la lavar la lavadora la secadora aquí tenemos la entrada de servicio el acceso al servicio perdón está cerrado también está ventilado ahorita la damos la vuelta para que vean en dónde queda esa puerta tenemos aquí el cuarto de servicio con su tronchito bastante práctico y de este lado tenemos está padre porque tiene cierta privacidad no estamos como tan expuestos aquí y creo que está muy funcional para que ambas partes tengan la privacidad necesaria qué tal las lámparas la luz indirecta creo que aporta mucho visualmente le da otra vista total vamos para acá quiero que vean esta terraza vean el espacio que se tiene toda esta parte está techada tenemos cristal templado entonces todo todo esto queda bastante funcional ahorita que el día está nubladón de hecho está lloviendo un poco toda esta parte queda totalmente aislada entonces pueden seguir aquí esta parte es una chimenea es de etanol entonces la pueden mover para donde ustedes quieran aquí quedaría también muy funcional tenemos una separación en esta parte como para ventilar esta zona sin embargo abajo tenemos cristal y ese muro verde que le va a total privacidad a esta zona en el fondo vemos el asador y lo que vemos aquí es un muro llorón tenemos iluminación si ya las encontramos queda perfecto aquí iluminado en la noche seguramente se ve muy bonito la parte del muro llorón cae el agua por aquí y listo se va a esta zona y también se dan cuenta tenemos iluminación indirecta aquí en toda esta zona entonces va a estar perfectamente iluminado en la noche y también aquí arriba la lámpara queda muy muy funcional muy aprovechable este espacio se vuelve totalmente un área social para disfrutar con toda la familia y amigos y bueno pues ya viene con su asador miren qué tal tenemos ya su asador su tarja igual un espacio como para guardar más cosas que se me hace totalmente funcional vean vean aquí esta parte el espacio es muy bueno tenemos más de 300 metros cuadrados tanto de terreno como de construcción perdón me andaba cayendo tenemos esta separación vean es lo que les digo las casas están totalmente despegadas están separadas una a otra con el vecino el saludo hace rato de la puerta de servicio bueno pues aquí está y todavía tenemos acá el fondo más espacio para guardar más cosas el acceso de servicio escala marinera y queda totalmente separada una casa de otra la privacidad que también tiene menos por el muro le da totalmente una privacidad muy muy buena aquí también tenemos por si hace falta cerramos totalmente aquí con esta puerta qué tal la casa está preciosa está impecable tiene excelentes acabados me gustaría decirles que les tocaría casi casi estrenar pero no no es así sin embargo está bastante bastante cuidada la casa está excelente aquí tenemos las escaleras porque ven esta rampa bueno este accesorio esta parte ahorita se van a dar cuenta es una silla por si necesita una persona tener que bajar y tienen alguna discapacidad algún problemita como para subir y bajar escaleras ya tiene la escalera necesaria la escalera perdón la silla para bajar las escaleras y que les sea totalmente práctico en esta zona tenemos el espacio de la sala de TV está enorme aquí todavía le hicieron algunas adecuaciones si se dan cuenta le pusieron un cristal cristal templado obvio en esta zona como para que no les quede tan cerquita a los niños porque bueno pues temas de seguridad tenemos la sala aquí la están viendo y vean el espacio que tiene como sala de TV está genial aquí todavía tenemos un closetcillo de blancos ¿qué tal? vamos a ver las recámaras secundarias tenemos tres recámaras el piso por ejemplo aquí en las recámaras también es piso de ingeniería como en el estudio el espacio de la recámara está en la recámara principal de recámara secundaria obvio les cabe una cama quincea sin problema sin mayor mayor tema es un muy muy buen espacio y aquí tenemos un pequeño balconcito este se comparte con la otra parte de la casa la sala ahorita lo vemos aquí tiene su vestido les digo es la cámara secundaria tómenla en cuenta tiene aquí espacio para guardar su baño regadera tipo lluvia de teléfono WC y está totalmente ventilado la verdad es que sorprendente la casa está impecable vean de este otro lado tenemos la otra recámara junior no es la principal la recámara junior también de excelente excelente espacio también tenemos acá el balcón que les comentaba tiene aquí la salida al balcón que tal el espacio también cuenta con su vestido que tenemos de este lado y de este otro lado también tenemos otro espacio para el vestido su baño perfectamente iluminado de hecho las luces están apagadas no se puede dar cuenta y está de excelente tamaño ventilado un espejo enorme para que vean que tan guapos o guapas van como les quedo la arreglada del día en ese espejo que tal la cámara principal tamaño de la cámara principal que tal la altura es muy buena obvio no hay tema para muebles simplemente una cama enorme todavía unos silloncitos bastante bien como para que el espacio ocupar y que no sea ahí como que la pura cama en tremenda recámara que tal y de este lado tiene su balcón que le pusieron ahí un muro verde como para que le de cierta privacidad esta parte colinda con la terraza que está totalmente techada da al frente de la casa que no lo tomo por tema de privacidad con los vecinos este residencial tiene casa club una casa club enorme con gimnasio cine alberca muchas muchas amenidades vean el baño de la recámara principal obvio doble trabajo espejo tina su regadera podemos ventilar aquí podemos ventilar allá tenemos domo para esta parte y queda muy bien que tal ojalá les guste les digo está en muy muy buen estado su vestidor que tal el tamaño de vestido de la reclutore y la reclutora igual con piso de ingeniería en toda esta zona y todavía acá tenemos más espacio para guardar más cosas les digo está en venta estamos en metepec estado de méxico nuestro número de contacto 72 24 74 50 64 con gusto les atendemos nos pueden llamar nos pueden mandar mensajito vía whatsapp y les damos toda la información de todos modos por favor háganos saber en los comentarios del vídeo que les parece que les gusta que no les gusta que lo veo complicado pero nos gustaría saber su opinión la verdad es que está padrísima les digo está impecable les vamos a dejar en los comentarios del vídeo todas las amenidades con las que cuenta la casa club les digo no la vamos a grabar por privacidad de los residentes pero pues ojalá y les guste llámenos cualquier información que requieran con todo con todo gusto cuídense mucho les mandamos un abrazo que les vaya genial bye adiós con las n los con las Gracias por ver el video.